Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás Dando media vuelta y media atrás Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba Y otro paso para atrás Dando media vuelta y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ver aquí, juntos la vamos a pasar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Pero tengo que parar Ese tengo que parar, dí la vuelta así Eso tengo que parar, di la vuelta así